La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Quién? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes un teléfono? ¿De quién su celular se le ha llevado? ¿De quién su celular se le ha llevado? La luna, esa luna se ha roto. Esa luna, la ventana. Esa luna no hay. Justo en este baldocto sentado. Espejo. No hay 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 espejo. Esa es la manija. No hay espejo. No hay espejo. No hay espejo. Si la telena la han dejado rota. A ver, abre. Esa es la otra vez. El otro no va a sacar. No va a sacar una. Pero por mi gente, no sabía que eso está bien. No sabes cómo era irnos para allá. Teatro. A ver,ATHAN. screen Ciao. Gracias.